Voy a usar eso como de transición a quizá la siguiente sección del DVD de la semana donde es una movie que vi en tu creo que la tienes en tu top de Letterboxd no sé si lo vi mal o no, pero la devuelven mexicana está orgullosamente autografiada por Isa López por aquí me la firmó, porque la conocí en el San Diego Latino de hace un par de años Simón, wow qué chingón güey por ahí me puso una carta de amor nos vemos a la salida para Mickey los tigres no tienen miedo tienes que recordar entonces, porque ya había salido a la venta aquí, es igual esta versión flimsy así de cima, que no trae nada de extras ni nada de eso pero porque ya luego la sacó a Estados Unidos con una edición bien chingona y un steel box y todo el rollo pero allá todavía no salía cuando aquí ya había salido yo la compré y pues ya la conocí para que me lo firmara ah, wow entonces, pero esta es una movie que a mí me sorprendió mucho que conectara con todo el mundo o con gran parte de Estados Unidos y otras partes del mundo porque digo, siento yo que es una movie como muy mexicana o sea, o las cosas que pasan digo, lo mejor cuestión es como de niños de la calle y eso sí puede ser un tópico universal pero yo creo que cuando la vi la sentí como muy mexicana que me sorprendió cuando trascendió en otra cultura pero digo, a lo mejor a otras personas no les pasa esto de de como un shock cultural simplemente reciben la movie por lo que va y y no pasa nada sí también siento como que me recuerdo mucho al el laberinto del del fauno como que toda esta fantasía infantil pero como con un acercamiento de horror y sí desde mis favoritas forever más que nada porque es mexicana siento también como que este como que me 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 gusta conocer de estos proyectos fue una película que yo vi que estaba en cartelera y no me di la oportunidad de verla en cine y ya cuando cuando la vi fue como que oh man o sea ojalá hubiera podido como que ir y pagar la entrada para apoyar este tipo de producciones porque se nota como está muy bien escrita o sea todo ese universo toda esa creación como que se siente bastante real y me encantó como que entrar en ese mundo aunque sea un mundo bastante pues triste por así decirlo pero realista a la vez sí fíjate digo yo sí creo que tuve la suerte de verla en cines aquí en un cinemex que estuvo pues cuando estuvo tampoco estuvo mucho tiempo pero sí me sí me incluso como que la comparación de muchos o la natural es con el laberinto del fauno pero creo que el laberinto del fauno es todavía extrañamente más universal porque gran parte de lo que vemos ahí es el puro viaje mental de Guillermo el toro pues no las criaturas y la fantasía que él te crea pues es no siento que no está tan vinculado como a nada muy específico más que digo la idea de los faunos pero no sé digo lo sentí como un poco más la devuelven todavía te lo aterriza mucho más pues no y si te lo lleva como al plano de pues sí como esta manera de tratar un tema serio o fuerte como la pues de entrar a la corrupción de la policía y los políticos los niños de la calle ¿no? la violencia o sea desde que empiezan ¿no? como los niños en escuela y los balazos o sea como todo eso como súper fuerte pero bien balanceado con un mundo fantástico de desconexión si está o sea está como rara pues está como difícil si logró como un tono muy difícil creo yo sí definitivamente y no que no crea que Isa López es talentosa pero creo que es un tono que hasta incluso caes con él accidentalmente si no hubiera como más movies así pues es como un tono muy específico de cómo combinas tópicos serios con fantasía y que esté todo bien conectado digo porque incluso filmografía previa nunca hizo eso y la de nada la de todo mal a mí no me gustó para nada esa movie o sea que es una comedia es donde se roban el penacho de Moctezuma y digo no sé como que no lo he visto en sus otras movies y digo no porque no crea que ella haya sido capaz de hacerlo porque al fin y al cabo sí es su movie pero cuando he ido escuchando entrevistas con ella era un proyecto de pasión y a veces creo que eso es lo que hace falta pues no como que las demás las hizo entre comillas como por encargo de distribuidoras o pues creo que quizás en México es más fácil dirigir una comedia que una movie de fantasía claro y cuando habla de este proyecto de pasión digo o sea esa pasión que le puso a la movie es la que se filtra pero siento que no los directores usualmente nomás tienen una o dos en sus carreras de esas pues no creo que usualmente no tienen ese tipo de películas incluso Guillermo el Toro Guillermo el Toro te podrían gustar sus movies pero yo creo que sus movies de pasión eran Cronos hasta ahorita apenas Shape of Water lo sentí como un poquito pero aún así a pesar de que a mí sí me gusta sí lo siento como ya un poco amoldeado a la cultura gringa y a las pues entradas se lleva a cabo que en la Guerra Fría o no sé cuándo y todo es como muy americano también sí claro o las Pacific Rim que no tienen nada que ver con nada pues o sea están curadas pero ya es pop culture pues ya no son ya no es algo del corazón creo yo ¿no? sí igual igual también o sea se da mucho que ah pues tuve que hacer esta película para financiar esta otra película más personal pero que cuesta más producir tal vez por la misma porque son proyectos pasionales pero también son muy ambiciosos entonces quién sabe tal vez que creo que faltaría ver ¿no? qué más qué más tiene bajo la manga Isa López pues sí estoy trabajando hay varias con Guillermo el Toro y con Blumhouse o sea una con cada uno de ellos una de Hombres Lobos creo con Guillermo y con Blumhouse una de una escuela de mujeres sobre exorcismos o algo así entonces no sé cuál va a salir primero y pues ahorita menos en la en la pandemia ¿no? pero claro cualquiera de las dos que salga pues íbamos a estar ahí comprando un boleto en primera fila otra movie de esta sección y para cambiar completamente de tono y de década uno de mis directores españoles favoritos es Jesús Franco Jess Franco hizo una movie en el 71 no 70 llamada She Killed in Ecstasy ella mató en éxtasis con Soledad Miranda una actriz que hizo nomás como 6 movies en su carrera y falleció en un accidente automovilístico pero creo que en esas 6 movies 7 que hizo dejó como una huella pues era como la musa de Jess Franco y luego ya empezó a trabajar con su esposa y en el resto de su filmografía ya las hacía con su esposa todas ¿no? pero antes de que empezara a trabajar con con Lina Romay que fue su esposa eventualmente hizo como 3, 4 movies con Soledad Miranda y pues tiene otros títulos icónicos como Vampiros Lesbos y cosas así pero esta movie de She Killed in Ecstasy me gusta mucho es una historia de venganza y se supone que ella es esposa de un científico que está desarrollando como desarrollando como alguna vacuna o algo así y lo como que su otros como colegas científicos lo matan se alían para matarlo ella queda viva y queda como con un trauma de que perdió a su esposo obviamente es de los tiempos pues hay todavía mucho sexismo de los tiempos una mujer enloquece por su esposo muerto entonces ella emprende como una misión de vengarse tipo como Kill Bill uno por uno de los científicos que eran colegas de su ex esposo bueno de su esposo fallecido los va matando pero antes de matarlo los seduce primero o sea primero los seduce y ya que los tiene como en su red los mata ¿no? entonces uno o sea son como creo que tres hombres y una mujer entonces pues a la chica también la seduce entonces es una excusa de la movie para tener una secuencia ahí lésbica este y pues siempre los abro ¿no? yo siempre digo que no tiene nada interesante por dentro pero nomás para que vean que si son originales pero si digo está pues digo a mi me gusta es una creo que esta como trilogía o tendralogía que hizo con esta actriz es de las que más me gustan porque dentro de que lo chici y si pues es como un poco soft core y todo creo que el plot está curado porque ella entre más empieza a matarlos pues empieza como a enloquecer más ¿no? y lo que está chiesto es que siempre trae como una capa su outfit nomás trae una capa entonces cuando anda como corriendo y todo siempre tiene un look ahí medio vampiresco este ok aparte es en los 70's filmada en Alemania creo entonces es como muy muy de la ¿cómo dice? el arte pop o tiene como muchos visuales pop de aquellos tiempos ok y la música y todo lo y entonces sí les recomiendo She Killed in Ecstasy ella mató en Ecstasy porque aparte como que se excita cuando mata de las personas ¿no? la estoy estoy agregándolo a mi lista más que nada al director Jesús Franco Jess Franco Jesús Franco sí tiene como hizo como 300 movies en su carrera falleció como en el 2008 2010 no me acuerdo y de todas esas que hizo son como contadas las que son realmente buenas pero creo que más que nada es como el estilo pues el estilo ¿no? que que tuvo como en su carrera ahí como entre su real y lo comparan mucho con otro director francés Jean Rolland que ese sí es yo siempre he dicho que es mi director mi director favorito de todos los tiempos no he recomendado movies de él aquí pero pronto pronto voy a empezar a a meterlos a esta sección Jean Rolland ajá Jean bueno Jean Rollin sería como en español o en inglés francés es Jean Rolland Rollin Rogin en español sería como sí ya creo que ya lo tengo ah sí falleció en el 2010 sí y él hizo un montón de movies de vampiros y todo por ahí tengo un libro muy curada que ese sí lo voy a igual lo saco para otra sección de que no es un cómic pero son como ensayos son como un ensayo como casi por cada movie de las que hizo y todos los ensayos son hechos como por mujeres por críticas o como personas o estudios o escolares de cine pero mujeres y es intencionalmente que todos sean así porque como que le quieren dar una vuelta al género o sea como que por mucho tiempo siempre se consideró el cine de explotación de los setentas como machista misógino como esta idea de que las movies explotaban siempre la figura de la mujer para vender y aunque creo que muchos de esos cineastas de aquellos tiempos sí lo hacían creo que jean roland nunca lo hizo de esa manera tan específica entonces todas estas personas o estas chicas o mujeres que escriben este libro eso es lo que tratan como de decir de que sus movies tendían más como la poesía o como la belleza del cuerpo u otras cosas más allá de pura explotación e incluso porque las movies de él nunca fueron exitosas como que sus movies sí contenían como sexo y erotismo pero fracasaban en taquilla porque cuando tú las ibas a ver no recibías lo que o sea si entrabas por el morbo o porque querías ver ciertas cosas que otros directores sí te entregaban ok el vato quería como meterte más que nada en un trip como visual o surreal eso es como lo que a mí me gusta mucho del estilo del vato y por lo cual me gustan mucho sus películas que yo a lo mejor luego para otras secciones lo recomiendo y pues ya para empezar a terminar antes de pasar los reviews te iba a recomendar nomás el el cómic de la semana que este fue el que venció a Valerian es una movie es de DC Comics es una historia que me gustaría ver adaptada al cine no sé cuándo la vayamos a ver si es que algún día en la serie esta de Legends of Tomorrow le hicieron como un homenaje a medias no más de título pero no tiene nada que ver con la con la novela gráfica o con la colección de cómics que se llama Camelot 3000 o si has escuchado hablar de Camelot 3000 se supone que en el año 3000 hay una batalla la tierra está en una batalla intergaláctica llegan aliens a la tierra y entonces llegan aliens a la tierra con la intención de destruirla y el rey Arturo resucita de su tumba entonces empieza a reensamblar a la mesa redonda a sus descendientes que ya están reencarnados alrededor del mundo para reensamblar la mesa redonda pero como es el futuro ya tienen otras armas de otra tecnología a su alcance y pues van a ensamblar como va a ser el rey Arturo contra estos aliens que quieren destruir el planeta entonces sale con el mago Merlin los caballeros Lancelot Galahad todo lo que son los caballeros de la mesa redonda Tristan Univer está como curada porque todos reencarnan como en diferentes cuerpos y ya luego te explican pues porque estos aliens desde donde salieron y tienen como alguna conexión también con la leyenda del rey Arturo entonces aquí los voy a esto es del 80 me parece está difícil como hacer esto vía zoom porque aparte por el efecto porque no lo puedo como abrir bien y a ver si esto funciona ahí está como nomás para que vean digo no son las ilustraciones son como el estándar de los tiempos como coloridas todo lo que yo con mucho contraste pero si el plot está curada digo porque pues son los reyes el rey Arturo en el espacio y en naves y espadas porque supone que la mesa redonda la ponen pero en una nave en el espacio pues no o sea no están en la tierra entonces la base de ellos pues la tienen orbitando la tierra y es donde hacen sus reuniones y todo el rollo y es de DC este ajá es de DC estaba leyendo de hecho el tomo este tiene como un prólogo donde dice que la idea del el que lo escribió que es Mike Barr le vendió primero la idea originalmente a DC y DC lo rechazó porque decían que estaba como muy absurdo para lo que ellos estaban haciendo luego fue con Marvel y que Marvel les dijo que Simón que ellos lo iban a publicar y como que regresó con DC y les dijo ah pues los de Marvel ya dijeron que sí pero como que todavía no finalizaba nada y dijo DC ah no sabes que siempre si traete la idea otra vez para acá entonces como que aprovechó el pitch que había hecho con Marvel para que DC le dijera que sí y pero y aceleraron como el proceso y con Simón pues sácalo entonces ya terminó haciéndolo con DC nomás para que no cayera en manos de Marvel y pues sí no tiene ninguna conexión con los personajes de DC por ahí está el logo en esquina de DC claro pero por aquí está ese logo viejito porque esto ya es un es como pero sí está curada el Camelot 3000 digo se me haría cura de verlo como en movie porque ahorita que hablábamos de Valerian y todo eso son como esos plots entre absurdos no tiene sentido que pues el rey Arturo porque resucitó o sea todo ese tipo de cosas y supone que va al Stonehenge y ahí donde está enterrado Merlin y pues es como su aliado ¿no? y otra cosa que está interesante supone que recibieron como muchas cartas de quejas de papás y todo porque incluía un personaje bueno no era como literalmente un personaje transexual pero se supone que el caballero Tristan bueno en las leyendas es hombre pero reencarnó en el presente o en el año 3000 reencarnan una mujer entonces al personaje se le crean como conflictos de identidad en la trama eso está en el plot porque dice es que yo siempre fui un caballero yo ahora soy mujer y como como me adapto a los pues a mi nuevo cuerpo ¿no? y a mi nueva identidad y aparte pues es conocida como la leyenda de Tristan y Isolde que es como una historia de romance épico entonces Isolde también reencarna ella sí reencarna como mujer entonces tienen como un romance entre estas dos mujeres entonces como que en los 80s fue como muy escandalizante como es escandalizante para las mamás y que como dejaban que los niños leyeran sobre una relación entre dos mujeres y aparte una de las mujeres se identificaba como hombre por dentro pero aceptaba su ya no nueva identidad de mujer entonces sí si entró ahí como digo esto lo pueden leer también en wikipedia pero el prólogo del libro también lo mencionan ¿no? de que sí estaba incluso hasta ligeramente como progresista o progresiva en aquellos tiempos ¿no? de hecho si lo adaptaron también como a una movie podría estar interesante son 12 issues nomás salieron 12 es una miniserie de 12 obviamente pues aquí ya están compilados los 12 en esta versión de Camelot 3000 y aparte yo siempre he tenido como una fascinación con el Rey Arturo no sé por qué digo no es mi cultura ni nada pero como que la leyenda de Rey Arturo se me hace interesante sí o como las aventuras de Rey Arturo se me hace curada sí está como bien pulpy ¿no? este como retake en el espacio de esa misma leyenda Simón sí y porque están vestidos todos como de antes pero en el futuro y con naves espaciales y cosillas así